¡Ey! ¡Rollas! ¿Sales a echarte una reta con nosotros? Mi sueño siempre había sido jugar en segunda división y pues ya lo cumplí, ¿no? Mi nombre es Ernesto Meneses, soy el entrenador de las Panteras del Valle, seguramente has escuchado de nuestro equipo. Me gustaría verte más a fondo, a ver si te adaptas, te acoplas a nuestra forma de trabajar y te ganas un lugar en el equipo. Te vas listo porque ese día puede cambiar tu vida. Yo no voy a estudiar el próximo año. Quiero jugar fucho profesional. ¿Y tus mamás qué piensan? ¡Puro fútbol, puro fútbol! ¡No! ¡No, men! ¡Tienes que madurar! ¿Y aquí qué sigue? Pues, me dijeron que tengo que hacer unas pruebas, que sí voy a patear el balón y así, pero... No ande, papa. Hasta dormido me los hago. El único que me preocupa es el Marqueño, ya ves cómo se mete hasta donde uno le habla. Talento es lo que sobra, ¿sabes? Hoy podría haber un favorito, pero mañana puede haber tres. Solo es cuestión que lo vean las personas correctas. Me mentiste. Hiciste creer que era todo lo que todos querían. No lo dejen solo. Esta es la paja. Para eso la querían. Tienen la nave pirata y a la portería le dan. ¿No conoces al Rolas? ¿Qué barrio vives, viejo? El Rolas. El más grande jugador del barrio. Hombre, vas a ver que en el futuro, en unos meses, me vas a ir ahí yendo metiendo goles con las panteras. Sí, pero pues es que iba a jugar en segunda división. Lo va a necesitar. El fútbol es como la vida. No puedes jugar en solitario. Para ganar, debes jugar en equipo.